Chicos, porque yo estoy encabronada ya. ¿Cómo tú te permites, cómo tú te permites estar pidiéndome cosas a mí? Gafas, medias, tenis con lucecitas, ropa de marca. ¿Tú sabes en qué yo trabajo aquí? ¿Tú sabes cuántos pisos tengo que limpiar yo aquí? ¿Tú sabes cuántas payasadas tengo que aguantarle yo a la gente aquí, en estos países? Y entonces, es pidiendo, 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 y lo peor, ¿cómo te permites cuando yo hago el sacrificio? Llevo algo para mi país, para Cuba, en este caso, y si no es de marca, te permites decir, no, qué malo está esto, criticarlo, ¿cómo te permites criticarlo, regalarlo o venderlo sin saber lo que a mí me costó? Comprarlo. Comprarlo. ¿Cuánto tuve que aguantar yo para comprarlo? Sean agradecidos. Son muy mal agradecidos. Se creen que uno aquí, cuando llega al Yuma, en este caso, ¿entiendes? Cuando uno se monta en un avión y llega al otro extremo del viaje, uno es millonario, que aquí regalan las cosas, no, aquí no regalan las cosas, aquí si no tienes con qué taparte, pasa frío, en el frío, si no tienes con qué vestirte, te critican, si no tienes con qué comer, la comida es más barata, pero no comes y te mueres de hambre, porque no te lo regalan. Y entonces vienen ustedes, una recarga, un celular, necesito, 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 es la palabra mágica, es la palabra mágica, esa es la palabra mágica de ustedes, necesito, pero no dan nada, y lo que más me incomoda a mí, y me empinga, en español bien clarito es, ¿cómo te permites lo que con tanto sacrificio aquí yo compro para darles, regalarlo o venderlo, porque es una mierda, según ustedes, porque no es de la uchi, porque no es de marca? A mí me da una roña que yo te digo a ti, que me pongo verde con las puntas rojas, y es poco, y es poco, carajo, agradecido.